¡Aitor! Hoy Vamos a ver Susto, pero... Cuatro leyendas, estamos en el día de muertos Bueno, estamos en la celebración del día de muertos Y hoy, por la noche, es Halloween Ya Hay que asustarse un poquito, hombre, claro ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Estamos como, bueno, con mi hermano Aitor, obviamente Que muchos decís, autor Le llaméis... Héctor, Héctor Aitor es diferente Es Aitor, o sea, es como... A y normal Normal y latina T-O-R Eso es No, autor He visto un montón de comentarios, autor, Héctor Y la gente diciendo de todo Bueno, Auron, obviamente Pero bueno, eso ya, entre otras Bueno, hoy lo que vamos a hacer es reaccionar a cuatro leyendas del día de muertos O sea, es un vídeo que... Bueno, que tiene su cosilla, ¿no? Tiene su cosilla Y yo creo que puede estar bastante curioso verlo, además, hoy, en este día ¿No? De verdad Sí, puede estar interesante Ya que esto, sí Así que, bueno, pues Seguidme en Instagram, ¿vale? Si queréis por ahí que os saludemos y demás Que ya sabéis que de vez en cuando Mandamos una ronda de saluditos Y pues, nada Poquita cosa más No me voy a enrollar mucho Dejar un pedazo de like Muy importante Suscribiros Que quedan un poco más de 12.000 suscriptores Pocas personas Sí, poca persona Para los 300.000 Así que, ya sabéis Dejar un pedazo de like Suscribiros Y nada Vamos con el videazo Vale, señores Tendréis el vídeo original en la descripción Ya lo sabéis Como siempre Así que, bueno Pues vamos allá, ¿no? Desde el panteón El panteón Del canal Mundo Grip Vamos allá Corte Ah, vale Ah, a ver El día de muertos Es una celebración ancestral De nuestro país De México Estoy muy orgulloso De presentarles Este vídeo muy especial Grabado aquí Desde el panteón antiguo De mi ciudad La ciudad de Matamoros Tamaulipas Para contarles Algunas leyendas Algunas historias Típicas De esta fecha Así que pónganse Cómodos Y apaguen la luz Porque estas son Cuatro leyendas Del día de muertos Cuatro leyendas Para el día de muertos ¿Qué tal? Buenos días Tardes o noches Los saluda su amigo Nightcrawler Sean bienvenidos A Mundo Grip Nightcrawler En español ¿Qué viene? Ya empezamos así Antes de empezar ¿Qué es lo que a ti Más miedo te da? En plan No sé De este mundo Yo creo Yo creo que Sería como En la oscuridad En una habitación entera Oscura Vale O un pasillo En toro Y ver algo viniendo Pero súper Una cara o algo Así o algo Algo así Como un bicho Pero no No como que sea gigante O gigante Pero no Como que da miedo Como más pequeñito Pero a la vez que Vas a morir Y así a oscura Es un pasillo súper largo ¿Sabes lo que a mí me da más miedo? ¿Qué? Cuando Coge mamá y me dice Aarón Ven aquí ya Sí Eso es lo que da más miedo Eso ahí es donde Cel sintió el verdadero Vamos allá Let's go Tienes razón El altar Corre la historia del altar Era día de muertos Y un hombre tenía que salir a trabajar Así que le pidió a su mujer Que le construyera un altar A su difunta madre Para que ésta Pudiera llegar este día Y disfrutar De los alimentos Y de la compañía De los seres queridos Vale El altar Así que el hombre Le dio dinero A su mujer Para que ésta pudiera Conseguir fácilmente Todas las cosas Que necesitaba Para construir el altar Una vez hecho esto El hombre se fue a trabajar Tranquilamente Sabiendo que su esposa Iba a cumplir Con lo que él le había pedido Una vez que el hombre Volvía de su trabajo Y caminaba por la vereda Vio a la orilla A una mujer Que estaba caminando lentamente La ropa de la mujer Era harapienta Parecía muy descuidada Y él notó Y él notó Que ella llevaba La cara cubierta Con un velo Se acercó Y le preguntó Qué le pasaba Pues la veía triste La mujer Simplemente estaba llorando Y decía una y otra vez Que tenía mucha hambre Algo le llamó La atención al hombre Pues esta mujer Que caminaba sola A la orilla del camino Llevaba consigo Solo un ladrillo Y una veladora Encendida El hombre se sintió Muy triste Por aquella mujer Pero no llevaba Con él dinero Ni tampoco comida Así que al no poder Ofrecerle nada Tristemente Solamente siguió Su camino Una vez que llegó A casa Notó algo El altar Que le había pedido A su mujer No estaba Él le preguntó A su esposa Que dónde estaba El altar La esposa Solamente le respondió Que todo eso De los altares Y el día de muertos Era una pérdida De tiempo Así que en lugar De construirlo Con el dinero Que le había dado Había comprado víveres Y algunas cosas Necesarias para la casa Pero no te preocupes Le dijo A tu madre Le encendió una veladora Encima de aquel ladrillo Que ves allá ¡Hola! Era la mujer que vio Era la madre Era la madre Que tenía hambre Hostia Pero también hay que ser cutre Se vuelve a hacer Ya Dios chaval Qué turbio Pues sí ¿Eh? Porque Ya de por sí da miedo Una señora Un velo Encima que era la madre Sabes que tenía hambre La siguiente leyenda Es bastante curiosa La mudanza se llama este Que refleja bastante bien El sentimiento Que los mexicanos Tenemos Hacia la muerte Se cuenta Que un joven Y su madre Vivían felizmente En una casa En cierto momento El joven creció Se convirtió en un hombre Y quiso vivir solo Esto ofendió Bastante a su madre Quien lo había cuidado Durante toda la vida Así que muy ofendida Ella decidió irse a vivir A otra casa Muy lejos de ahí La primera noche Que el joven Pasó solo en su casa Comenzó a escuchar Milos extraños Alguien estaba tocando A la puerta Bueno Eso ya Incluso después de eso Escuchó la voz De una mujer Que lo insultaba Y lo insultaba De manera bastante cruel Él creyó Que se trataba De su madre Quien aún Estaba muy molesta Con él Así que decidió No hacer caso Y seguir durmiendo Bueno Al día siguiente Fue a reclamarle A preguntarle Por qué había ido A altas horas de la noche Tan solo insultarlo A su casa Pero su madre Le explicó Que ella había estado Dormida plácidamente A esa hora Y que jamás Iría a insultar A su propio hijo También te digo Coge Viene mi madre Me está insultando Y sigo durmiendo También Está tocando la puerta Insultándote Que le den Vale Otra vez El tío se queda ahí A ver Escuchaba aquella voz Aquella mujer Que por alguna razón Estaba muy enojada Con él En una ocasión Se armó de valor Y decidió salir Se asomó por la puerta Y lo que vio Le heló la sangre Se trataba De la mismísima muerte En persona Estaba tocando Su puerta E insultándolo Porque desde que Su madre Se había ido de ahí La muerte No la encontraba Y la primera noche Estaba dispuesta A ir por ella Que cojones Chaval Por qué Madre Aquí te olvido Tiago Sí Imagínate Yo cierro Y ya duro La muerte La fiesta Sigue buscando Temor convencional Ya entenderán A qué me refiero Cuando termine de contarla Doña María Era una mujer de casa Una mujer bastante buena Y que todo el mundo quería Una mañana Se levantó Con una extraña sensación Comenzó a limpiar Toda la casa Y preparó Todo lo necesario Para hacer Unos deliciosos tamales El problema Fue la cantidad De comida Que estaba haciendo Pues sus hijos Y su marido Comenzaron a preocuparse Y le preguntaron Por qué estaba haciendo Tanta comida Pues los tamales Que había preparado Eran suficientes Como para alimentar A medio pueblo Coño Joder ¿Cuánto había hecho? La señora simplemente Le sonreía Y les decía Que tenía muchas ganas De cocinar Y nada más Al tener todo listo Doña María Le pidió a sus hijos Y a su marido Que llamaran A todos sus familiares Y amigos Tanto aquellos Que vivían en el pueblo Como aquellos que no Una vez que llegaron Todas las personas Pudieron disfrutar De todos los tamales Que Doña María Había preparado Así como del café El tequila Y el chocolate El problema Es que Doña María Había sufrido un infarto Tan solo un poco después De haber terminado De preparar Esta reunión improvisada Toda la gente De esa reunión Pudo cenar Los tamales Que había preparado La misma difunta A quien estaban Velando esa noche Sin saberlo O tal vez sí Doña María Había organizado Su propio funeral Hostia Ya ves eh Ya pues Imaginate eh Que historia Empieza a cocinar Ahí para todo el pueblo Y super amable Y de repente Pa Origen de la flor De champán Para terminar Para terminar Vale Lamentablemente La guerra llegó Y Huitzilim Tuvo que partir Para luchar en ella Pero poco después De que Huitzilim Partiera a la guerra Soshitel recibió Una terrible noticia Su amante Había muerto en guerra Después de una grave herida La grave herida Ella desconsolada Decidió subir Una última vez A la montaña Y pedirle al dios Tonatiuh Que la reuniera Por siempre con su amor El dios del sol Completamente conmovido Y con el amor Que le tenía a la pareja Decidió concederle Su deseo Así que le lanzó Un rayo a Soshitel Y al tocarla Este la convirtió En una hermosa flor naranja Como el fuego Como los mismos rayos Ah, ahí está la flor Una vez que Soshitel Se convirtió en esta hermosa flor Un colibrí se posó Sobre ella Era el alma De su amado Quien había sido convertido En este hermoso pájaro Y así Su amor viviría Para siempre Siempre y cuando Sigan existiendo La flor de Sempasuchil Y los colibríes Esa es la historia Del origen De esta hermosa flor La flor de los muertos La flor de los muertos Bueno chicos Pues hasta aquí Bueno chicos Pues hemos escuchado Estas cuatro leyendas Y la verdad Es que son leyendas Que Por ejemplo La última Era como más Era como más bonita Más Sí Como que tenía un significado De hecho Tiene el significado De la flor Esta que se usa En estos días Las otras eran como más muertos No sé qué Pero esa era como más bonita Esa leyenda La leyenda De la muerte Llamando a la puerta Venga por tu madre ¿Sabes? Hostia La verdad es que es un poco Estaba durmiendo tan tranquilo Es que imagínate que Bueno son leyendas Claro Estas son leyendas Que se van pasando De generación en generación Que igual son real Claro Es que depende A lo mejor hace 800 años Claro Igual ha pasado algo de eso Como por ejemplo El de la madre Es que eso por ejemplo O el del infarto Por ejemplo Ah ya De la señora Después de cocinar Ese es más Sí es creíble Es creíble Al final A ver también te digo La señora no tendría que estar Muy bien de aquí Para cocinar Bueno chicos pues Antes de nada También lo que da mucho miedo Que lo he pensado antes Es cuando tu madre te llama Por el nombre completo Eso Eso Correcto La gente lo tendrá Seguro Espero que os haya gustado Al final bueno Pues unas leyenditas Del día de muertos Espero que Que bueno Por los comentarios Nos pongáis También si conocéis Alguna otra leyenda Por Instagram Me podéis escribir Y ponérnosla Si la leeremos próximamente Luego además Tengo pensado Si nos podéis mandar Bueno me lo mandáis Al Instagram Obviamente Pero lo vemos juntos Como tenéis vosotros Montados vuestros altares En vuestras casas Que eso yo creo Que es algo bastante curioso Y puede estar A ver Y pues En algún vídeo Pues lo podemos Lo podemos sacar Para verlos Y reaccionar a los altares A ver como lo hace cada uno Eso es Así que bueno chicos Si queréis más vídeos de miedo Bueno de leyendas De historias De fantasmas De lo que queráis Ponedlo por los comentarios Suscribiros Muy importante Dejaros un like En este caso Y nos vemos Nos vemos Es el flash La mejor liga de América Y si te pones del mundo Super musculados Los muslos Jugando en los viejos Céspedes Ya sea barro o musgo Solo importa Que sea bueno el fútbol Dejaros 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 Dejaros